qué pasa gente cómo están ahorita vamos a ver qué cosas voy a subir un videito de las novedades de lo que trae tío bandai y ahorita voy a volcar me voy a tirar mi gachazo a ver qué pedo que me da que no me da si me va a dar algo tío bandai si apiada de mí me da lo que denle a los vídeos que voy a subir es sobre un tutorial rapidito sobre los problemas que muchos tienen sobre la carga de los archivos ahorita con la con la con el mantenimiento que acaba el último hay que decir vamos a ver qué plan que me da tío bandai vamos a ver qué me da tío bandai voy a llorar y vamos a ver qué me da que me da que me da que me da vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver algo bueno algo es algo para en mi signo lo adoro lo quiero pero esperaba algo más pero ya en mi signo ya tengo todos los que los camos de acuario de mi signo bueno algo es bueno oye 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 este si es novedad bueno me fue regular me fue bien me fue bien me fue bien me fue algo bien 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 creo que no tengo que quejarme me dieron al pupilo y me dieron alma el signo de acuario con todos los poderes entonces ya saben le dan like comparten y se suscriban y no me faltan mal que felicidad gracias tío bandai si te quiere tío bandai ya saben le dan like comparten y se suscriban carlos ss blue no sean culebra ya saben saluditos cheito